Hola amigos, hoy estoy nuevamente con ustedes para hacer el video, el último video del 2019 y lo quiero dedicar a todas aquellas personas que han venido perdiendo su movilidad paulatinamente debido a muchos factores que me gustaría que aprendieran el día de hoy para tener precauciones y de esa manera poder proteger o poder salvar nuestros huesos y nuestras articulaciones. Y es que desafortunadamente algunos especialistas después de una cirugía o dependiendo el caso forman una cantidad de calcio sin tener en cuenta que el calcio trabaja junto con el magnesio, la vitamina D3 y la vitamina K2. Por eso les voy a enseñar aquellos factores para que ustedes aprendan y empiezan desde ya, no importa la edad, a proteger sus huesos. Uno de los factores más importantes es la nutrición, por eso debemos subir al consumo de vegetales, ya que en ellos se encuentran las vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K y la vitamina B9 o ácido fólico. También importante es la fibra y los minerales, que son minerales esenciales como el magnesio, el calcio, el potasio y el selenio. Decimos esenciales porque el cuerpo no los puede producir y por eso necesitamos aportarlos por medio de los alimentos. También es importante aportar omega 3. Por ejemplo, ricos en omega 3 tenemos las semillas como las semillas de calabaza, de sésamo, de linaza, bueno son muchas, frutos secos como por ejemplo las almendras, las nueces, los pistachos y los pescados azules como por ejemplo la caballa, los atún, también los pescados, el salmón, el salmón de Alaska o el salmón que se pesca en alta mar, que tiene menos contaminación. También tenemos el aguacate y la avena, recuerden, ricos en omega 3. Y algo muy importante es esta vitamina K2, que hay mucha desinformación acerca de ella y que es fundamental porque es la que hace que el calcio se ubique en el lugar adecuado. Esta vitamina K2 la encontramos en las grasas saludables, en los alimentos fermentados como el kefir, el nato, el petafel y todos los vegetales que podemos fermentar. Que obviamente se pueden fermentar todos. El repollo por ejemplo, que es el mismo chucudo. Y algo importantísimo, otro de los juntos porque igual todo es importante, es la exposición al sol para adquirir la vitamina D. Pero ocurre que a veces no tenemos sol, porque estamos en tiempo de invierno, porque no hay donde hacerlo, no podemos ir a la playa, bueno, muchas cosas ocurren. Entonces necesitamos complementar, en ese caso es importante complementarlo con vitamina D3, no la D2, porque ella no es adecuada. Y al estar complementando con vitamina D3, es obligatorio también consumir vitamina K2 y también magnesio. Estos cuatro funcionan todos. O sea que si consume vitamina D3 y no consume magnesio, no va a trabajar como tiene que trabajar la vitamina y lo mismo con el calcio. Luego, estos cuatro son indispensables. Y como les explicaba, aquí lo van a obtener por medio de los alimentos. Hay momentos en que toca complementar. El ejercicio no puede faltar, porque el ejercicio es una forma de activar mitocondrias. Y recuerden que las mitocondrias son una parte de la célula que es donde está la energía, la que produce la energía y que de ahí depende todo el metabolismo. Un ejercicio que recomiendo muchísimo, o sea, todos los ejercicios son buenos, dependiendo el paciente o dependiendo su condición física. Pero recomiendo mucho estimular el óxido lítrico. Este ejercicio lo enseño en mi canal de YouTube. Es excelente. Se puede trabajar dos o tres veces al día. Y tiene muchísimos beneficios para activar nuestra circulación, para protegernos, que no se hagan trombos, bueno, cantidad. Allá les explico absolutamente todo. También, otro ejercicio importante son los intervalos de alta intensidad. En mi libro, Versión a Metástasis, les explico precisamente qué consiste. Que se trabaja en 30 segundos a alta velocidad, luego 90 segundos solamente caminando y hace repeticiones hasta 7 u 8 sesiones. Este tiene una gran capacidad, igual todos estos, de estimular la hormona del crecimiento. Trabaja mitocondria. O sea, el ejercicio es fundamental. Y seguimos con las pesas. Las pesas, como los otros ejercicios, pero voy aconsejándoles o les estoy sugiriendo en orden de importancia. Las pesas también trabajan mitocondrias. Se deben hacer despacio, con moderación, saber respirar. Siempre es importante tomar el aire por la nariz y expulsarlo por la nariz. Pero cuando se está trabajando en alta intensidad, pues obviamente el mismo cuerpo le exige que puede exhalar por la boca. Importante también las caminatas ecológicas, por ejemplo. El yoga, la natación y todos los ejercicios que ustedes puedan incluir pueden variar cada día. Lo importante es que no se queden quietos. Y a aquellas personas que trabajan frente a un computador o que se mantienen sentados durante todo el día, les aconsejo que cada 20, 25 minutos estén levantándose, haciendo estiramientos para evitar la formación de trombos y mejorar toda nuestra salud cardiovascular. Las estadísticas muestran cómo día a día, a nivel mundial, suben la cantidad de fracturas óseas, incluyendo la cantidad de fracturas de cadera. Y esto pues es preocupante porque disminuye la calidad de vida y afecta, por supuesto, nuestra salud. Algo que hay que tener en cuenta por qué consumir todos estos nutrientes juntos es porque la vitamina K hace que el calcio se distribuya en su lugar respectivo y así evitar a genoclerosis u otras enfermedades. Los invito para que lean mi libro de Enzima Metástasis. Aquí encuentran muchas cosas o muchos tips que les va a servir muchísimo y que van a enriquecer sus conocimientos para poder cuidarse de una manera óptima. En el último capítulo encuentran 14 tips que previenen, controlan y sanan no solo el cáncer sino otras enfermedades. Y les invito para que entren a mi canal de YouTube, se suscriban y le den like. También compartir es importante. Recuerden que mi propósito es salvar muchas vidas y lo haremos juntos con mucha más eficacia. Recuerden que muchas familias están necesitando de mis consejos. Hasta pronto. Nos vemos en el 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!